Muy bien, nos encontramos en esta mañana con Mónica Pereira, que muy amablemente nos da unos minutos de su tiempo para contarnos, porque a través de redes sociales nos enteramos de una situación que respecta al hospital, específicamente con pediatría. Bueno, yo quisiera saber, digo, desde qué sucedió exactamente, si hay algún pedido de informe o hay algo que pueden hacer, digo, desde su lugar como funcionario público. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Elizabeth? Primero te agradezco, como siempre, la predisposición y después, bueno, el tema es muy preocupante. Es sabido a nivel local que no es un tema que es puntualmente que está sucediendo en este momento. Es un tema de larga data que nosotros hemos hecho en otras oportunidades, también referencia a que faltan médicos en el hospital. En este caso en particular, médicos pediatras, médicos de emergencias, de urgencias. Esto tiene que ver, por supuesto, en la falta de médicos, podríamos llamarle con una actitud que toma el municipio en cuanto a la asignación de sus recursos. A mi forma de ver, se está priorizando mal, porque la salud es una cosa que, vamos a hacer un paréntesis, por un lado está la salud, lo que tiene que ver respecto a la pandemia, que vino sucediendo desde hace un año y medio, que ya sabemos todo y que tuvo un manejo muy bueno. Pero por otro lado, dentro del hospital funcionan las otras áreas relacionadas con todos los otros aspectos de salud y que tampoco se debe descuidar. Otra vez, no es una cosa exclusiva de este momento. Desde hace mucho tiempo que sabemos que los médicos, es difícil conseguir médicos de guardia, seguramente, y sabemos que es por los bajos sueldos que cobran, porque tal vez ante la conveniencia prefieren ir a hacer otro trabajo a otro lado, o de hecho ir a trabajar a otras ciudades. Entonces, en ese caso, la priorización de la salud tendría que ser una cosa clave para el municipio a tener en cuenta. En este caso en particular, que me acabas de decir, es algo que yo también me supe a través de las redes. Entonces, hay dos partes de esto. Desde el bloque que yo pertenezco, que es de Juntos por el Cambio, supimos a través de las redes que los días 23, 24 y 25 de julio, el hospital lo iba a contar con una guardia pediátrica. En ese mismo momento, por supuesto, dijimos, bueno, es un tema muy importante como para no tomar cuentas en ello, y elevamos un pedido de informe que ingresó a la última sesión del Consejo. En el pedido, lo que hacemos es decir que con esta información queremos saber qué es lo que sucedió con esos médicos que estuvieron aislados, si solamente abarcó pediatría o alguna otra área del hospital, y si ante la eventualidad de que volviese a ocurrir este contagio de COVID, si se tenía previsto qué hacer. Porque el tema es, si esto se replica, si hay más contagiados, que no podemos tener el hospital sin profesionales. Entonces, pedimos que nos informaran eso. Qué es lo que se había previsto en el caso de que hubiese, y en particular con los pediatras, qué otro profesional, porque muchas veces aunque no tengas pediatras, puede ser que haya algún otro médico clínico general que pueda atender casos como el que sucedió hace dos o tres días. ¿No es cierto? También supimos por las redes, de este caso terrible para la mamá y terrible para el chiquito, que concurre primero a una institución privada, que como privada no podemos hacer ningún, no puedo hacer ningún comentario, que en ese momento tampoco contaba con el médico pediatra de guardia, y es derivado del hospital, que tampoco tenía médico. Y ante esto, como el mal manejo, digamos hasta de una lógica, porque aunque no tenga médico con una situación de una mordedura de un perro, o sea, me parece que lo que corresponde tal vez es que alguien diga, bueno, a ver, quedate acá, no te vayas, te hago ver con un enfermero como sucedió, pero te quedás acá y déjame que llame un médico, o que alguien venga a resolver esta situación. Bueno, lamentablemente la mamá no estuvo, no fue así como lo manejaron, la hicieron ir a la casa, después volvieron al hospital, volvieron a la clínica, hasta que finalmente una doctora, que no tiene nada que ver con el área de pediatría, que es la doctora Luciana Di Paolo, se ocupó de conseguir un profesional que lo atendiera en la clínica, a nivel privado. Pero a nivel público tenemos que hacernos un montón de preguntas, o sea, las preguntas que nosotros nos hicimos en el pedido de informe, de qué pasa con esto, si va a quedar así en blanco durante tanto tiempo, de que no hay cobertura médica, si lo prevén, qué pasa si eso se replica en otras áreas, es algo que no puede quedar como está quedando, y yo creo que tiene que ver con un tema de priorizar. O sea, me parece que la salud no se trata solamente de pandemia, no se trata solamente de COVID, sino que hay muchas otras patologías y otras situaciones que deben ser atendidas con urgencia. Y en este caso, apelo, o sea, hasta al sentido común. Yo creo que sabido, yo tengo tres hijos, una mamá con esa situación, con un chiquito, con una lastimadura importante, de un perro, que no sabés qué puede pasar si tiene rabia o no tiene rabia, si el nene... Bueno, no la pueden dejar desamparada. O sea, eso me dio, me dolió mucho como mamá. O sea, uno se pone en ese lugar y dice, bueno, ¿qué hago yo en este momento? Y de hecho la mamá lo explica muy bien en su relato, que cuando vuelve a la casa se encontraba entre con bronca, dolor, con tristeza, con angustia, tantos sentimientos, pero que es más que lógico. Entonces, yo creo que acá el municipio y las autoridades que les corresponde, las que están a la cabeza del municipio, deben esta situación darle una rápida solución. No puede pasar de que haya otro caso que se encuentre en esta misma situación y que la solución sea atenderla con lo mínimo indispensable, como fue una enfermera que tuvo la mejor predisposición para ver cómo podía arreglar la situación, pero que no es suficiente. Entonces, ante esto, el pedido de informe se expresa respecto a esto, a la falta de médicos pediatras y por otro lado, a otros temas que tienen que ver con la dirección del hospital. Con respecto a este pedido de informe, todavía no hubo respuesta. No, todavía no. Ingresó al Consejo Deliberante la semana pasada y no hemos tenido respuesta. Y también lo que hemos pedido es que sabemos que, de hecho, antes de ayer, el 31 de julio, habían presentado la renuncia con esa fecha, la doctora Rebotaro, el equipo, el equipo, sí, directivo, y bueno, queríamos saber porque sabemos que el intendente en otros medios que no son locales anunció a tres nombres, que son personas que vienen de afuera, tengo entendido, pero oficial no hay nada. Entonces, bueno, queremos saber de primera mano quiénes son las personas que van a estar a cargo del hospital. Es bueno que todos sepan. Lo ideal sería que nuestros médicos pudieran trabajar todos tranquilos acá, tenernos a mano, con vuelos sueldos en sus bolsillos, y la confianza de la gente de que va a encontrar una solución a sus problemas. La verdad que es impresionante esto, porque yo también, obviamente, leí el relato de la mamá, y uno se pone en ese lugar y entra como un poco en desesperación, porque también, obviamente, se merecen sus sueldos, que su trabajo sea remunerado y sea reconocido. Y también no hay una cuestión de humanidad, porque a veces ahí también es muy finito, ¿no? Entre una situación tan complicada y tan desesperante en el momento, ¿no juega también un poco la humanidad? Uno se supone, y supone, y en la mayoría de los casos es así, que cuando trabajás en esa área de sanidad, de salud, lo haces por esa cuestión de humanidad, de querer ayudar al otro. Es como que alguien que elija una carrera, más que nada médico hospitalaria, es como, se sabe que está para atender, para ayudar. En este caso, por ahí lo que falla también es, me parece que, no sé, tal vez falta una coordinación entre las áreas, no sé, no quiero hablar sin saber. Lo que sí sé, sabemos, es que no es una cuestión de ahora. O sea, hace mucho tiempo que está sucediendo eso. Entonces, algo no está dejando que las cosas fluyan, algo no está dejando que esos cargos se ocupen, de algún lado está faltando recursos, está faltando mayor empatía, no sé cómo definirlo. Lo que sí es claro es que lo sabemos por boca, lamentablemente no de los funcionarios, porque en este caso pasa, como siempre pasa, que las cosas buenas se anuncian con bombos y platillos, pero que cuando hay problemas no sale nadie a hablar y a dar la cara. Muchas veces nos encontramos con esa situación, que cuando queremos referirnos a los que están a cargo, a los que tienen esta situación que solucionarla, no salen a hablar o no encontramos respuestas que nos dejen satisfechos. Tiene que haber un porqué. Y otra vez, insisto, no es un problema que a través se sabe ahora por este caso puntual. Yo tengo conocimiento, yo recorro los barrios y hablo con mucha gente, me dice, hemos ido al hospital, nos atendieron, fuimos por guardia y por esto y no había médicos. O sea, es una situación que necesita una rápida atención. Y el tema humano es humano y sentido común. O sea, nosotros como mamás, vos tenés hijos también, o cuando uno tiene una lastimadura, hasta que vos no ves que el nene está bien, que no llora, de que es una cosa menor, no lo dejás en paz, o sea, por la preocupación misma de mamá. Entonces, en ese sentido, tal vez se tendría que rever la gente que está al frente, la que está a cargo, que supongo que hacen lo mejor, mejor, pero muchas veces la mejor tiene que ver con una capacitación, con una concientización y con una directiva que diga, de acá no se va la persona sin la solución del problema. O sea, tal vez. O sea, es mi punto de vista, yo de salud no sé, lo que sí puedo ver desde arriba, es que se puede hacer mucho más. O sea, esto es un pedido recurrente que hay que atenderlo, sin dudas. Exactamente, es justamente eso, ¿no? Es un pedido que hay que atenderlo claramente y ahora casi que se convierte en una urgencia, porque ante esta situación es una urgencia. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Y desde el Consejo, te quería decir, desde nuestro pequeño espacio en el bloque, como bloque, hicimos lo que pudimos. Vamos a estar detrás de este tema porque nos preocupa, el tema de la salud, otra vez, la salud no es solo COVID y pandemia, hay un montón de otros temas que hay que atender y que son urgentes y que no hay que descuidarlos porque como la pandemia no terminó, todo este tipo de situaciones se pueden volver a repetir y hay que evitar los desenlaces como el que tuvimos.